La subzona 3 de Policía del Cañar incautó más de 350 celulares, equipo tecnológico de audio y video en un operativo de control de cachinerías realizado en el Cantón Vivian el pasado domingo, el cual estuvo coordinado por el juez de contravenciones del Consejo de la Judicatura. Se lograron visitar nueve locales, entre ellos Local Movistar, Comercial Alvarado, Local Global Cell, Local Servimóvil, Local Comercial Milenio, Local Comercial del señor John Cajas, Local Digital One, Local Michel Cell y Local Full Sonido. De todos estos locales se decomisaron 396 teléfonos celulares, 4 equipos informáticos, 17 equipos electrónicos y 9 equipos eléctricos, esto por no justificar la tenencia legal de estos bienes. La evidencia se encuentra bajo la custodia de la Policía Judicial del Cañar para que las personas que se crean propietarios de estos artículos realicen los trámites correspondientes demostrando ser propietarios legítimos de estos artículos. Para solicitar la reclamación en el evento de que justifiquen documentadamente tienen que acudir al tercer piso del edificio del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Cuenca, frente al Mall de la Plaza Milenio y solicitar con escrito la devolución acompañando la factura o el documento pertinente. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.